El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, beneficiario del programa Esfuerzo y Gloria del Indes y el neerlandés Jan Julian Roger, cayeron 4-6 y 4-7 ante los italianos Lorenzo Zonego y Lorenzo Musetti en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, despidiéndose así de la competencia que se desarrolla en el Linder Family Tennis Center en Mason, Ohio. Fue un partido complicado de principio a fin para la dupla Arevalo-Royer, quienes cayeron 4-6 en el primer set y en el segundo empataron 6-6 obligándolos a un tiebreak que finalizó 7-5 a favor de la dupla italiana. El salvadoreño y el neerlandés llegaron a Cincinnati luego de haber obtenido el título de campeones del Masters 1000 de Toronto el pasado domingo en Canadá.